saludos y buen día en esta ocasión vamos a demostrar cómo abrir una hp elite book es un modelo 845 g7 si no mal recuerdo el g8 es algo muy similar también para abrir vamos a explicar el paso a paso cómo remover la tapa inferior por si quieres actualizar la memoria ram cambiar la unidad sólida una limpiadita sopleteada quitarle polvo al ventilador es algo muy muy sencillo pero en este equipo normalmente nos llegan quebrados de una de las tapas la tapa inferior porque a veces se abren de la manera incorrecta así que te voy a explicar un paso a paso cómo lo abrimos nosotros para evitar generar daños si te gustaría saber más de nuestros vídeos puedes buscarnos como sopteco adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros vídeos los tenemos organizados por temas lo primero pues como siempre vamos a preparar aquí el área de trabajo y lo que te voy a explicar o al menos de lo que normalmente nos llega y no sucede es que estas máquinas cuando las abren normalmente vienen quebradas de esta parte y la tapa viene suelta no veo que sea el caso no se siente no se ve abierta me parece que el marco el cuadro es de aluminio tenemos que tener mucho cuidado para no doblar y no maltratar lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar estos tornillos bueno no los podemos quitar al menos veo que no salen yo creo que tienen algún tipo de candadito entonces se va a tratar nada más de soltarlos una vez que los hemos aflojado normalmente cuando abrimos los equipos ustedes me han visto agarro una navajita de un filo porque es muy delgada y no raye no maltrata normalmente tratamos de introducirla de aquí por la parte inferior vamos abriendo y con una tarjeta vamos liberando en este modelo es algo diferente tratar de abrir los equipos de la parte inferior es lo peor que podemos hacer en estos modelos porque los vamos a quebrar tiene una serie de candados que digamos la tapa del teclado es hace como que digamos un pequeño hueco y la tapa de la pantalla entra de manera diagonal hace esto y queda sujetado si tratamos de abrir la parte inferior vamos a quebrar la tapa aquí lo que haríamos es tratar de abrir la tapa inferior jalarla se va a hacer un hueco de un milímetro y luego tenemos que montar una tarjeta yo lo que hago normalmente ahorita les voy a enseñar lo que voy a hacer primero es jalar abrir un hueco introducir la tarjeta y eso es todo espero que se pueda apreciar pero ahí donde logré introducir la tarjeta al jalar con el dedo es la tapa se abre un hueco de un milímetro y lo que hago es introducir la tarjeta ok una vez que hacemos esto el siguiente paso es con mucho cuidado deslizar la tarjeta suave ok así de sencillo voy a deslizarla ahora hacia el otro lado primero la deslice a la izquierda y luego ahora hacer a la derecha con mucho cuidado una vez que hacemos esto se liberó toda la presión agarramos la tapa y ya les he comentado no la jalen hacia arriba nada más por abrir tipo perillo bisagra y menos en este modelo porque la vamos a quebrar una vez que abrimos cierta o digamos grado de inclinación jalamos la tapa vamos a ver debe salir suave vamos a ver esta vez no quiere observen cómo salió la tapa así entonces trae una inclinación a lo mejor de unos 10 grados de inclinación y jalamos la tapa el problemita son los broches vamos a ver si los puedo enseñar el problema que nos vamos a topar es que aquí tiene unos broches que están en forma de hueco son unos 1 2 3 4 5 6 7 por los que cuento y lo que nos vamos a enfrentar aquí en la tapa es que están en forma de piquito los broches están en forma de pico entonces entran por la parte inferior si tratamos de abrir la laptop como si fuera una perilla una bisagra los vamos a quebrar lo primero que vamos a hacer es quitar la batería como siempre se los he dicho vamos a remover la batería en este caso tenemos 1 2 3 4 tornillos cualquier modificación o cosa que vayamos a hacer siempre remover la batería fíjense cómo los tornillos al sacarlos no quiere salir así que con todo cuidado lo saco del área no lo paso por arriba la tarjeta madre si el tornillo llegara a caer en la tarjeta madre vamos a provocar un corto siempre saquen lejos de la tarjeta madre muy bien en este caso tenemos aquí un cable de las bocinas observen cómo bien el cable de las bocinas y pasa por unas cejitas de lo que es la batería tenemos que extraer este cable con mucho cuidado está atorado lo que hago es mover tantito la cejita para aflojar la tensión jalamos salió muy bien creo que esta batería si mal no recuerdo se jala así diagonal se avienta tantito para liberarla si así era y lo que voy a hacer es porque esta vez es un poquito complicado con los uñas sacar y en especial por esta etapa de aluminio tenemos que tener cuidado no lastimarla o se nos vaya a soltar y toque una parte de metal lo que yo hago es con el índice toco todos los cables por debajo y luego con el segundo índice sujeto todos los cables sujeto por debajo sujeto por encima y jalamos suavemente no quiere si están teniendo problemas para aflojar no vayan a hacer mucha fuerza porque podemos desprender los hilos normalmente lo hacemos con mucho cuidado no quiere entonces vamos a tener que liberar el conector en mi caso voy a a usar unas pinzas no lo saquen todo con mucha fuerza tenemos que ir liberando suavemente primero una esquina disculpen si tapo la cámara está muy duro el conector de un lado y de otro ok muy bien moví las cámaras para tratar que ustedes puedan ver ok jalo tantito está muy duro no tengo uñas por eso lo estoy haciendo con unas pinzas plásticas fíjense que nunca me topo los conectores tan duros vieron cómo se aflojó de un lado ahora viene del otro jalen hacia afuera tienen que tener mucho cuidado de evitar que cuando se está sacando el conector este vaya a dañar algún pin algún broche entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado ya saqué la batería ahora vamos a ver con qué nos vamos a topar lo primero que vamos a hacer bueno aquí tenemos la tarjeta de red inalámbrica si quisiéramos extraerla aquí tiene lo que es el tornillo tenemos lo que viene siendo los cables estos cables son de la antena no tengo no vino para remover esto así que no voy a remover la antena este pero normalmente quitaríamos el tornillo sale inclinado hacia arriba los cables de la antena por cualquier motivo que tuvieras que remover aquí vienen por sujetados por unos seguritos en lo que viene siendo el ventilador este vendría siendo el cable del display si no mal recuerdo bien es en la pantalla es el cable del display no recuerdo muy bien mil disculpas y aquí tenemos también otro cable o será este el del display bueno si les pido disculpas no recuerdo cuál de los dos es pero aquí tenemos los flex que pasan por las bisagras ahora lo que vamos a hacer que tenemos aquí abajo ok tenemos los cables también se me hace que este es del bluetooth o del w1 vamos a quitar lo que es la tapa para lo que es la memoria ram y la tapa para la unidad sólida lo primero que tenemos que hacer antes de remover esto es aflojar estas cintas que están pegadas si yo trato de jalar esto hacia arriba las cintas van a hacerme fuerza y podemos cometer un error lo que ves esta tapa viene sujetada por unos broches metálicos en las orillas así que tenemos que tenemos que tenemos que tener cuidado de la tapa sacarla lo más recta posible hacia arriba para evitar que se vayan a desoldar estos broches para no cometer un error lo primero que voy a hacer es quitar esta cinta con mucho cuidado vamos a jalar hacia arriba ok observen como nada más liberé un poco uno de los errores es que si yo agarro lo que es esta tapa y la jalo completamente hacia arriba en forma de bisagra vamos a romper los broches que tienen esta parte adicional que tenemos una cinta sujetando también al de la unidad sólida muy bien entonces yo suelo usar unas pinzas plásticas para ir levantando suavemente de manera recta como pueden observar ahí ya no me dejó vamos a girar y continuamos de este lado aquí no me deja así que lo que voy a hacer es tratar de abrir primero de este lado que salga hacia arriba ok ok vamos a seguir levantando muy bien esto lo hago de esta manera para no dañar los broches que ahorita les voy a enseñar esta ya está suelta pero tenemos broches de este lado si yo jalo hacia arriba los voy a quebrar ahora voy a tratar de liberar lo que viene siendo el de la unidad sólida hacia arriba recto y saco ambos ok vamos a liberar la presión que están aquí en los broches inferiores ok levantamos y esta parte de acá no 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 ok vamos a levantar hacia arriba no me deja está muy apretado no vayan a hacer mucha fuerza de perilla estoy tratando de no tapar las cámaras hacia arriba recto ok lo que voy a hacer es separarlo de una vez para no batallar los broches que tanto les comenté son estos que están aquí que tenemos uno dos tres cuatro vamos a los broches que tanto yo les comentaba que tenemos que tener cuidado son estos que están aquí que estoy poniendo estos son los que se suelen romper se desprenden o se llegan a abrir y los dañamos como puedes ver ninguno se dañó pero la parte complicada que tenemos que tener cuidado y yo batallé un poquito porque lo estoy estoy tratando de no tapar a las cámaras pero uno de los peores errores es no haber quitado la batería que estemos quitando esta laminita porque podemos topar en otro lado y hacemos corto también tomemos en cuenta que aquí está la batería del bios aquí la tenemos en la parte inferior que si bien esta es para el bios esta entregando cierta cantidad de energía a la tarjeta madre entonces háganlo con mucho cuidado ahora para quitar lo que es la memoria ram como se los he dicho en otras ocasiones aquí tenemos un par de candaditos seguros jalamos hacia un lado como podemos ver y la memoria empieza a salir lo mismo sucede con este lo pueden hacer con pinzas de plástico o inclusive con las uñas podemos ver que la memoria se levanta en unos 30 grados agarramos extraemos hacia afuera lo mismo con la unidad sólida sujeten la unidad sólida con un dedo sacamos el tornillo y la memoria la unidad sólida se va a levantar unos 40 grados y sacamos es jalando de esta manera es algo muy sencillo lo que la manera de accesar a esta máquina más que nada son los cuidados al remover número uno la tapa de la tapa de la base ya que mucha gente suele quebrarla por la forma de abrir punto número dos al momento de remover las tapas de metal de la memoria ram y la unidad sólida si no has quitado la batería casi siempre y es lamentablemente casi siempre se produce un corto nos llegan equipos de estos modelos constantemente porque trataron de actualizar no quitaron batería y se provocó un corto porque de repente en algún punto cayó y pues hubo un accidente entonces tengan cuidado voy a formatear la unidad sólida y regreso en un momento muy bien vamos a empezar a reensamblar el equipo voy a instalar la unidad sólida recuerden que la ponemos como la quitamos aproximadamente unos 35 o 40 grados presentamos en el slot y empujamos una vez hecho eso vamos a poner lo que es el tornillo memoria ram igual eran unos 25 grados 30 no recuerdo pero primero la presentamos la introducimos no puede entrar al revés si tratamos de entrar al revés sencillamente no va a entrar porque trae un candadito una vez que presentamos la memoria nos aseguramos empujamos hasta el fondo y luego presionamos aquí podemos ver el ángulo presionamos hasta abajo es un movimiento firme con cuidado firme pero con cuidado vamos a proceder a poner las tapitas lo que tenemos que hacer es presentar ya las separé para que no vaya a haber un accidente estas orillas de la lámina las orillitas tienen que entrar en los candaditos entonces lo que hacemos no es poner y presionar lo que hacemos es primero presentar y asegurarnos que todas las laminitas queden en todos los candaditos primero presentamos lado izquierdo se ve bien lado derecho se ve bien todo en posición una vez que estamos seguros agarramos y presionamos hacia abajo así de sencillo procedemos con los de la memoria ram igual volvemos a presentar pongo una de las orillas muy bien nada más está presentada y supuestamente yo la puse bien pero aquí en la orilla todavía no llega quiere decir que lo instale incorrecto quince tomense su tiempo ok, estoy instalando lo primero de acá al lado por donde está el ventilador estoy batallando, así que lo voy a cambiar estoy batallando con esta cintilla porque no me deja ver, la voy a torcer vamos a introducir lo primero de este lado vamos a presentar empezamos a colocar ok, ya tenemos todos los candados tanto por el lado de la unidad sólida, por el lado del ventilador, arriba y abajo detenemos y suavemente vamos presionando observen como estoy presionando únicamente de las orillas vamos a revisar está correcto ponemos nuevamente la cintilla ahora vamos a proceder a la batería batallé para quitar pero el instalar debería ser más sencillo el primer paso es yo les recomendaría primero pongan el conector antes de instalar la batería recuerden que este cable no nos debe de estorbar, el de las bocinas presente en el conector para que entre recto lo presentamos en el conector suave una vez que lo tenemos del centro presionamos hasta el fondo muy bien, ya está bien puesto la batería entra diagonal aquí están los candaditos, los que están agarrando presentamos bajamos vamos a poner ahora los tornillos la laptop ya tiene energía así que cuidado con los tornillos que no vayan a tocar otra área muy bien ahora volvamos a instalar lo que viene siendo el cable de las bocinas lo presionamos en la ceja con mucho cuidado no use nada filoso porque podemos romper el cable y debe entrar muy suave sin tanta fuerza lo podemos hacer perfectamente con los dedos yo lo hago con las pinzas porque se me hace más fácil agarrarlo de pellizquito ya quedó ahora vamos a cerrar con la tapa recuerden lo que les comenté la tapa no entra recta si hiciéramos esto y presionáramos es otra de las maneras por las que al momento de presionar vamos a quebrar los seguros la tapa entra empujándola o jalándola según la posición tenemos que tenerla un poco diagonal introduzco la tapa fíjense la línea que tenemos se empuja con cuidado está ligeramente abierto empuje hacia mí ojalá descendemos y presionamos ahora con mucho cuidado aquí vamos a empezar a presionar muy suave quedó sellado y ponemos los tornillos muy bien creo que esta máquina no traía broches en la parte central según yo no traía vamos a revisar que ya ha estado bien cerrada está bien solo por no dejar solo por no dejar lo que vamos a hacer es ponerla en el orillo porque la verdad no me acuerdo no me fijé y lo que hacemos es presionar como ya hemos visto ahí tronó aquí había un broche como hemos hecho en otras ocasiones muy suave ok los broches centrales de esta manera quedarían apretados y de esta manera podemos abrir el equipo ver que es lo que va a tener adentro nuevamente pues ya volvimos a poner sus componentes en su lugar y la posición muy importante de como volver a reinstalar la tapa inferior si no lo hacemos de la manera correcta pues vamos lamentablemente a quebrar los seguros y por eso es que estos equipos nos llegan constantemente sueltas las tapas espero que este video te sea de utilidad si tienes un modelo de estos y pues gracias por habernos visto hasta luego